Vosotros chavales, vamos a probar con el segundo intento 359, ay que me da hipo, 359 es mi récord Voy a bajarlo a 1,5 creo yo, si en 1,5 En 1,5 vamos, no se hacen ni los chinos en 1,5 Mira, 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 mira como bajo 10 más Mira como te las bajo, mira esto Verde, vamos, bajando 10 más, yesone, muy bien Aquí es donde las subo Vamos yesone, mira, lo estás haciendo de puta madre Ahora mismo hay un chino temblando Puto chino número 1 ahora mismo está temblando Me ha salto un aviso de, hostia, le están haciendo muy bien Están superando al principio Madre mía, impecable 8 segundos de mejora Continúa, yesone Vamos, que esto antes lo ha hecho a la primera ¿Por qué no dos veces a la primera? Us, 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 casi lo toco Vamos, otros 8 segunditos restando por ahí Esto es lo que se me da a mí mejor ¡No! Joder, ¿por qué no te has cargado, puta barra? Vamos, otro intento Se puede, se puede, se puede Podemos, yesone No, pero no saltes ahí Vamos Cárgate Oh, ya, he caído, 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 caído Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos Muy bien, yesone, joder Qué bien Si no fuera por eso, vamos Tenías el top mundial ahí Vamos, tranquilo, yesone Aquí me sobra uno Sí Me sobra ¡Brava! Joder, no me sobra Sobraba un tubito de esos El tema sobra, ahora también me sobra Míralo si me sobra Vamos Claro que me sobra, joder Joder, joder, digo yo Este es Este es el delicado El que hay que ir con cuidado Vale, yesone Tranquilidad Oh Joder, ese no es tranquilo, tío Otro intento ¡Y! Joder No te lo dices aquí, tío No, no hagas Esa debilidad Esa debilidad, no, tío Lo tienes ahí Yesone Qué puto récord, tío ¡Ah! Lo hacía bien, tío Por querer saltarme Esa mierda, tío Madre mía Si ya No voy a hacer Ni mi récord, tío No voy a hacer Ni mi récord Sí, sí que lo hago Sí que lo hago ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Nueve segundos restando Joder Sigo en verde Ahí, ahí, ahí Me sobra Me sobra esos trajes Este para saltar Vamos Por los aires Siete segundos Recortando Pero vamos Como nunca en esta vida Recortando en vía libre Madre mía Madre mía Otros siete segundos Me quito aquí No, aquí uno o dos Siete segunditos Joder Cómo Qué ojo tengo yo Para este juego Uno por ahí Otro para allí Y el otro Te lo hago Por ahí Madre mía Yesone Este lo vas a hacer Muy bien ahora Lo sabes Ah Mierda Ah, va, va Yesone Que llegas Que llegas Que llegas Yesone Recarga Barra Oh Joder No, no llegas Tío, no llegas No Estaba ahí el final Ya, ¿no? ¿Qué pasa ahí, tío? Ah, va, va Ah, por lo menos Vamos 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 ¿Dónde está mi récord? Ah Le ha tocado He tocado ahí la línea, tío De meta, nano Oh Mierda, tío Por ponerme nervioso Joder Pss, mira Qué fácil era esto, tío Tenía Tenía ahí mi puto récord, tío Cuatro minutos Joder No pasa nada Ahora lo bajo En este lo voy a dejar en Tres y medio Me la juego todo A la primera me sale seguro Vamos